Yo creo que la inflación tiene elementos externos y elementos internos. El elemento externo, por un lado, el Banco Central Europeo, como la Reserva Federal de Estados Unidos, lleva a una política demencial de expansión monetaria y está generando una inflación muy fuerte tanto en Estados Unidos como en Europa. No así el Asia, por ejemplo. Y en ese sentido, algo de inflación viene de los bienes que nosotros importamos de esos países. Pero si uno usa los datos del Banco Central, construye una canasta, se encuentra con que la inflación externa relevante es del orden del 6%. Por lo tanto, nosotros estamos en 12,5% de inflación. El 60% de nuestra canasta del IPC es importado. Entonces, 6% por 60% nos debería dar 3,6% de los 12,5% es internacional. El resto es doméstico. Y déjenme explicar por qué. El Banco Central expandió en Chile en forma demencial la cantidad de dinero. El año pasado la emisión creció 100%. El circulante creció del orden del 60%. Yo soy parte del panel que le pregunta el Banco Central de las expectativas y todo. Yo dije, nos vamos a 8 o 10. Están locos, me dijeron. Y de hecho, me quedé corto. Toda la inflación que tenemos en Chile, uno lo explica por una expansión monetaria absolutamente desaforada. Lo que está haciendo para corregir, lo va a corregir muy lento, porque en el fondo los rezagos monetarios son muy fuertes. Y en ese sentido, esto es como mover un transatlántico. Uno mueve, gira el timón y nueve meses después empieza a responder la economía. Y va a ser imposible llegar al 3% ni siquiera en varios años. Entonces, en el fondo, esta inflación tiene componentes muy importantes de mezcla de esa expansión monetaria de Saforá que hizo el Banco Central, mezclado con bonos, con IFES y con retiros. Entonces, las dos cosas se conjugaron. Uno ve que esto no es un problema internacional porque miren la inflación que tienen los países asiáticos. Los países asiáticos siguieron políticas normales monetarias y tienen baja inflación. La inflación uno la ve solo en los países que siguieron políticas monetarias demasiado expansivas. Ahora, el problema que tenemos nosotros es que en el Banco Central no hay monetaristas. Todos los monetaristas los sacaron, son puros keynesianos. Todos los consejeros son representantes fiscales. No hay nadie que siguió una especialidad monetaria. Entonces, en el fondo, ustedes toman el último IPOM y yo los desafío a que encuentren una página donde habla de los agregados monetarios. Los agregados monetarios es la causa.